El GAT Municipal de Catamayo, a través de la Coordinación de Acción Social, ha venido desarrollando diferentes actividades en el ámbito social. Es así que ante el fallecimiento del señor Chiriboga, se han brindado diferentes atenciones. Así lo manifiesta Techi Berrú, administradora del Centro de Urno San Vicente. Sí, si bien es cierto, la labor social que se está haciendo a don Chiriboga es porque él forma parte de aquí del Centro de Urno, entonces la labor que estamos haciendo es como si bien ustedes ven en las funerarias del velorio y aparte de ello la labor social que hacemos nosotros es la atención al adulto mayor que está inscrito aquí y que están abiertas las puertas para cualquier adulto que quiera inscribirse a este centro, que será bienvenido. La ayuda que se les da es la alimentación. Yo vengo más de un año aquí y he visto que todos los días, incluso se ha estado pendiente de atenderlos con respecto a la alimentación, se les da la alimentación, lo que es atención médica. He sido testigo que cuando fueron desalojados los esposos Chiribogas, de parte del municipio lo trasladaron al asilo, que estaba muy bien atendido, muy bien cuidado. Las chicas de allá son profesionales y mi inquietud era y sobre todo me llamó la atención que lo han traído acá de nuevo, entonces en ese sentido se lo ha servido y se lo ha atendido sobre todo a don Chiriboga. Aquí se les da la atención médica que cuando han venido las jornadas médicas se lo ha hecho atender aquí, la medicina igual se les ha dado, ese es el servicio que se les ha prestado. Con respecto al papeleo, al trámite que se hace, pertinente que se hace para estas situaciones, se le ha ayudado en cuanto a lo que se ha trasladado incluso con hijito de él para lo del cementerio, para hacer el trámite del cementerio, él ha escogido el lugar donde han querido ellos que se lo entierre a don Chiriboga, entonces ese servicio se le ha dado en realizarle los trámites, como usted mismo ve, aquí se le ha prestado el local, tanto para que lo entierren como para la cocina, para que también preparen los alimentos y en ese sentido se les ha prestado el servicio. Sí, la funeraria también, la señora alcaldesa ha estado pendiente de todo, incluso la funeraria ha estado pendiente del traslado, de las situaciones de lo que es sillas, carpas, todo eso se ha hecho a cargo la señora alcaldesa, el municipio ha estado pendiente de la situación que está pasando a los esposos Chiribogas.